Fue aprobado el proyecto que plantea que la provincia aplique la ley 5004, que es una ley que aplica en Catamarca lo que es la ley nacional Pierri. Es una ley para llevar adelante saneamiento de títulos de lotes que no tienen la escrituración correspondiente, donde el Estado, a través de los técnicos que tiene en Catastro, en el registro de la propiedad, puede llevar adelante todo el saneamiento de títulos. Se está aplicando bien acá en la provincia de Catamarca. Muchos departamentos han avanzado en el saneamiento de títulos por la ley Pierri, lo mismo acá en muchos barrios de la capital. Y en el barrio de la Esperanza hay una movilización importante de parte de la gente del lugar para lograr el objetivo de tener los títulos. Y bueno, por suerte, la Comisión de Legislación General, le tengo que agradecer a todos los miembros, aprobaron el proyecto de mi autoría y se está citando a la Comisión del barrio para el próximo lunes a las 9 de la mañana. ¿Esto posteriormente sería evaluado ya en el recinto? No, no. Ya tiene la aprobación de la Cámara porque se aprueban en las comisiones. Esto posteriormente va al Poder Ejecutivo, pero nosotros iniciamos una ronda de diálogos con los vecinos del barrio y con las autoridades del IPB y con las autoridades de Catamarca. Diputado, esto centrado aquí en la capital, pero esto también favorece a la gente del interior. ¿Cómo es la situación? Porque siempre nos fijamos en lo que pasa aquí en la capital. Sí, sí. Ya tanto en Santa María, en Andalgalá, en Recreo, en distintos lugares, en Tinogasta se ha puesto en marcha la aplicación de la ley Pierri. Y creo que yo soy opositor del gobierno, pero creo que el gobierno está manejando bien a este tema y creo que tiene que tener continuidad. Y hay una demanda y una expectativa importante en este sentido. ¿Esta cuestión de también los municipios en el interior tienen injerencia o directamente...? Tienen injerencia, colaboran y también lo tratan en el ámbito de los consejos deliberales. Visto desde el punto de vista económico, esto es muy bueno para los vecinos, que de otra manera quizás no podían acceder a legalizar sus terrenos. Así es, y esta problemática no está circuncrita tan solo a terrenos que eran fiscales y que de pronto fueron ocupados por la gente, sino que también está vinculado a muchos títulos que está faltando en el Estado, hay una ausencia del Estado en entregar los títulos de propiedad viviendas del IPB, que ya han sido abonadas en su totalidad y todavía no se les termina de entregar los títulos. Diputado, es ahora el barrio La Esperanza, pero hay otros barrios, otras comisiones que tienen que... Hay muchos barrios que están pidiendo lo mismo, pero por algún barrio hay que empezar y creo que el barrio La Esperanza ya llevo más de 20 años que está solicitando lo mismo. ¡Ey! ¡Chch! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano. Gracias por ver el video.